Antes de la audiencia entrar, vamos a continuar con la segunda parte, estamos un poquito atrasados, así que vamos a tratar de ser más estrictos con el tiempo. En esta segunda parte del módulo cadera, primero va a hablar el doctor Diego Duncan, de enfermedad de Pertes, luego al doctor José Turpin, que viene de lejos, de la Patagonia, agradecemos que haya venido, de Epifisio Lisi de Cadera y Coxavara. Y por último Silvia, Silvia Viejo-Estar, sobre cadera secuelar. Largamos entonces con enfermedad de Pertes con el doctor Duncan. Diego. Gracias. Yo les voy a dar un pantallazo de enfermedad de Pertes y ustedes van a decir, pues yo no puedo tratar una enfermedad de Pertes. Yo diría que si hay una enfermedad que está en pañales en la ortopedia infantil, es la enfermedad de Pertes. No hay nada dicho, hay muchísimo por hacer. Y hoy por hoy ni siquiera tenemos clara cuál es la etiología de la enfermedad de Pertes. Esto ya lo saben, lo sabemos todos. Pacientes son todos varones, la mayoría son varones de 4 a 7 años, que empiezan con un cuadro doloroso de cadera. Ese cuadro es una sinovitis que es transitoria, que se prolonga durante un tiempo que empieza a arrimarse al mes. Y cuando tenemos una sinovitis prolongada, empecemos a mirar la cadera con un poco más de criterio ortopedista no pediátrico, digamos pediátrico, en cuanto a que la pediatría, desde el punto de vista pediático, decimos, bueno, es una enfermedad, tiene una sinovitis de cadera, venga a verme la semana que viene. Cuando se prolonga, empecemos a mirar con un criterio más ortopédico, pensando en que no todas las sinovitis largas son sinovitis transitorias. Y lo más importante es esto, que el Pertes cumple un ciclo de 4 periodos que no se dan en una fractura. Yo le puedo ligar el cuello del fémur a un chancho, a un cerdo, y va a ser un Pertes. Pero si yo le genero una fractura del cuello del fémur, que va a evolucionar con una necrosis, esa necrosis no va a evolucionar en los ciclos de la enfermedad de Pertes. Entonces, todas las caderas con enfermedad de Pertes se curan en un periodo máximo de 3 años. La teoría vascular es la que más se arrima. Hay injurias únicas o múltiples con una oclusión arterial, y esto se corrobora con los experimentos del cerclaje del cuello del fémur en los chanchos. Pero lo cierto es que el diagnóstico es muy simple. Cuando uno lo sospecha y se encuentra con esta radiografía, con un núcleo blanco, un núcleo necrótico, con una fractura subchondral, ya sabemos que estamos frente a una enfermedad de Pertes. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar los elementos de diagnóstico para estadificarlo. Una radiografía, una resonancia nuclear magnética, que nos muestra mayor cantidad de líquidos, nos muestra una diferencia de señal entre las dos caderas. Y en el centellograma, esto es lo que corresponde a la fisis del fémur, a la fisis de la pelvis, y acá tendría que haber un color gris como este, pero como es avascular, no tenemos imagen de relleno. El segundo periodo de la enfermedad de Pertes, el primero es la necrosis, es la verdadera enfermedad. El segundo periodo es la fragmentación y reabsorción, que se hace normalmente en tres fragmentos. Y este es el periodo de mayor reblandecimiento y de mayor colapso cefálico. Si yo tengo una cabeza de fémur y la aplasto, no se va a deformar. Pero si a ese núcleo yo le saco un fragmentito y hago la misma fuerza con un avirome, ¿qué es lo que va a tener? Una deformidad cefálica. Esto es lo que pasa con los pacientes con Pertes en el periodo de fragmentación. Finalmente, el organismo va a reosificar esa cadera que estaba sufriendo el proceso de necrosis, pero la va a reosificar como está. Yo quiero que entiendan este concepto. Esto es como un chapista que yo le llevo el auto abollado y en vez de desabollarlo lo va a pintar abollado. La cadera se va a reosificar, pero si se deformó el organismo no la va a redondear de vuelta. Por eso es que lo que tenemos que hacer es preservar el molde residual, porque sobre ese molde residual vamos a tener entonces la posibilidad de un buen resultado. La historia natural de Pertes es muy simple. El 50% de los pacientes reciben un reemplazo de cadera entre los 40 y los 50 años, independientemente de todos los estadios. Y para eso tenemos las clasificaciones. Solter y Thompson, la de Caterall, la de Herring, la de Herring modificada, los signos de cabeza en riesgo, la de Conway y los resultados a través de la de Sturberg. Y esto, desgraciadamente, van a tener que utilizar en algún momento para estatificar estos pacientes. La más clásica, la que más se usa, es la de Caterall, que en el periodo de necrosis evalúa qué porcentaje de la cadera está comprometido y los 1 y 2, que es el 25 y el 50%, van a ser de buen pronóstico, el 3 y 4 de mal pronóstico. La creación de Herring divide a las caderas en cuatro grupos. Cuando hay una columna lateral muy alta, grupo A de buen pronóstico, cuando la columna lateral es muy bajita, grupo C de mal pronóstico, y los grupos B y BC, y estas son fotos del trabajo original de Herring, yo le pregunté y le dije, ¿por qué metió estos grupos que son tan difíciles de clasificar? Porque se ven, porque son así, pero son muy difíciles de clasificar cuando tenemos distintos observadores. Estos van a depender fundamentalmente de la edad de inicio del paciente. Los signos de cabeza en riesgo se siguen utilizando, el más importante son la subluxación articular y los quistes metafisarios, que son los más frecuentes, quistes metafisarios, subluxación articular. Nos están diciendo, este Pertes va a andar mal. Lo que no podemos hacer es dejar que una cadera termine con una prótesis a los 31 años, porque ahí vamos a complicar el futuro de esa cadera. En el Congreso Saoti del 2009, nosotros presentamos alrededor de 101 pacientes con Pertes, tratados en forma privada, tratados con, yo tengo el archivo del doctor Derqui, en los hospitales clínicas y en mi consultorio privado. Y llegamos a clasificar todas las caderas en tres grandes grupos, esféricas, ovoides y planas, y después en los subgrupos, que son las clases 1 a 5. Y vimos que en los menores de 6 años, el 61% terminó con un tulver 1 o 2, o sea, buenos resultados. Y esto es determinante. Pacientes pequeños, menores de 6 años, van a andar bien, cualquiera sea el cátedral. Y los mayores de 8 años van a andar todos mal, independientemente de lo que hagamos. Pero es muy importante saber que el 58% de estos pacientes tenía uno o más signos de cabeza en riesgo. Esto revalora el signo de cabeza en riesgo. Y acá tienen ustedes, a los 17 años, 12 años de evolución, un paciente con una enfermedad de Pertes con muy buen resultado. Y este paciente, que terminó con un tulver clase 3, con una cadera ovalada a los 30 años de edad. Este es un paciente que se tiró en paracaídas, se hizo una fractura de pelvis, y a raíz de la fractura de pelvis yo tuve acceso a estas radiografías. Los menores de 8 años, con herring A o B, tienen resultados aceptables. O sea que el punto está menos de 6, muy bueno, entre 6 y 8, regular. Y a partir de los 8 años, todos son malos resultados. Todos. Lo importante es que el tratamiento conservador le va a caber prácticamente al 80% de los pacientes, porque el 80% van a ser caderas esféricas o caderas ovoides, mientras que el 20% de los que andan mal son aquellos que han tenido una clase 4 o una clase 5, o sea, caderas planas. En este contexto, nosotros sabemos que los pacientes que van a andar mal, que son los mayores de 8 años, con un herring B o C, y que tengan un cáter al 4 con 2 o más signos de cabeza en riesgo, esos son los pacientes que tenemos que meternos en quirófano. La pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar el sistema de la contención. Contención significa utilizar el acetábulo para que el acetábulo, cubriendo la cabeza femoral, le dé a esa cabeza femoral, evite la posibilidad de que esa cabeza haga un aplastamiento que va a terminar con una bisagra acá. Entonces, tenemos las células de abeducción, que lo que hacen es meter la cabeza dentro del acetábulo, las osteotomías varizantes, y después tenemos las osteotomías de la pelvis, que puede ser una triple, puede ser alguna de las otras osteotomías que se hacen ahora, o un techo plástico, que es un techo osteoplástico, que es la otra de las alternativas. Lo importante es que la contención está dirigida a cubrir la cabeza femoral para evitar la deformidad en bisagra, porque esto es el principio del fin de la cadera. Esta bisagra es el principio del fin de la cadera. Entonces, tenemos pacientes que con osteotomías varizantes van a andar muy bien, y con techos osteoplásticos o solter o triple osteotomía también van a andar bien. Lo importante es detectarlos tempranamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes se van a deformar en el periodo de fragmentación, o sea que tenemos que anticiparnos. Una vez que se deformó, se terminó. La osteotomía varizante habría que hacerla siempre con una artografía adecuada y no darle más de 20 grados, porque tiene que quedar algo de abducción remanente, tiene la contra de que genera cortamiento, aunque después se ha visto que ese acortamiento se vuelve a... la coxavara vuelve a valguizarse con el tiempo. En un paciente con un Pertes, fíjense cómo va dulceando con una ostomía varizante y termina con una cadera que no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque es una cadera ovalada, es un tipo 3, pero tiene muchos años de funcionamiento para deteriorarse. Los techos osteoplásticos o la triple osteotomía de Stihl da una buena cobertura. Y acá es interesante ver, fíjense acá, esto está cubierto. Esta es la parte del acetábulo que no vemos radiográficamente, pero fíjense qué buen resultado tenía, qué buen resultado hemos llegado. Buen resultado para una enfermedad de Pertes, o sea, no es una cadera que va a vivir eternamente. Hay muchísimos trabajos que hacen techos para contener esa cabeza y que le hacen además una artroplastía de techo y una acetauroplastía en pacientes mayores de 5 años con carteral 3 o 4. Estos son trabajos que están todos publicados. Por supuesto, ellos los comparan con los yesos, con otros procedimientos, los yesos de Petty, la esotomía femoral varizante, el solter. Y en general, los resultados son muy buenos. Este trabajo, que es de Dennis Wenger, lo que hace es hacer un techo osteoplástico y lo rellena con injerto. Pero muestra muy buenos resultados. Pero estos no son lo que nosotros vemos habitualmente. Ellos hablan de muy buenos resultados con el techo osteoplástico. Por eso les decía recién, no es una cirugía complicada y se puede hacer perfectamente. Después hay otros trabajos también que hablan sobre el enfermedad de Pertes y hacen el tratamiento de solter. Hacen una osteotomía varizante y hacen una osteotomía de pelvis. O sea, combinan las dos cosas y también tenemos buenos resultados. Y estas son imágenes del trabajo original. Lo cierto es que hay un factor que es determinante, que es la edad de inicio. Cuando un paciente, fíjense, empezó su primera cadera a los 7 años, terminó con un Stuhlberg 3. La segunda cadera empezó a los 10 años y terminó con un Stuhlberg 5. Esto es tratamiento incruento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde caminamos? La historia natural del Pertes no la vamos a modificar con osteotomías. Vamos a tener que buscar seguramente la modificación histopatológica para tratar de evitar la necrosis. Lo cierto es que nosotros nos emperramos en los procedimientos quirúrgicos y la solución del Pertes no va a pasar por ahí. Va a pasar seguramente por procesos, terapias metabólicas, medicamentosas que mejoren la circulación. Las alternativas terapéuticas, la epifisodesis y el tocanter mayor, las están haciendo muchos en el hospital de niños. Y las hacen, ellos dicen, los Herring A andan todos bien, los Herring C andan todos mal. Olvidémonos de eso. Hagámoslos en los Herring B y en los BC. Ellos hacen la epifisodesis y el tocanter mayor. Nosotros ya la hacíamos hace muchísimos años con Derky, pero Derky la hacía en un periodo muy tardío, en el cual ya no había capacidad de remodelación. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, el tratamiento de la enfermedad de Pertes con las famosas... Esto es el trabajo de Schoenacker, en el cual lo que hacen es un yeso en abeducción y después hacen el frame A, como se llama, la ortesis en abeducción. Honestamente, yo no me animo a meter un chico en un yeso y inmovilizar durante 6 o 7 meses, porque por ahí le río la cadera, pero les aseguro que desde el punto de vista psicológico lo vamos a alterar muchísimo. Pero Schoenacker mostró muy buenos resultados con esta terapéutica. Hay algunos Pertes que andan mal. Tempranamente andan mal, hagamos lo que hagamos. Y a veces los podemos medir. Lo importante es que no todos los Pertes que tienen mal pronóstico van a andar mal. Algunos nos van a sorprender. Y no todos los que tienen buen pronóstico van a terminar con un buen resultado. La edad de inicio es un factor muy, muy, muy importante. A mí me parece que todavía estamos muy empañales con el Pertes. Las otomías varizantes siguen siendo, y digamos, la contención a través de una otomía pelviana, siguen siendo procedimientos muy, muy útiles. Yo todavía no me animo a ponerle un yeso a un chico de 7 años durante tanto tiempo, de 8 años. Y lo que están haciendo ahora sobre osteodesis, sobre epifichodesis y el trocánter mayor, hay que ver un poco los resultados más adelante, podría llegar a tener algo de lugar. Bueno, muchas gracias. No, no, lo paso allá. Bueno, buenas tardes. Yo soy José Turpín, soy exbecario del Hospital Garrahan y estoy radicado en Trelew, en la Patagonia, hace ya 11 años, luchando contra el viento y contra los salmones. Bueno, voy a hablar sobre la Cox-Savar infantil y del adolescente. A ver... ¿Cómo lo pasamos? Si no con el... Estos dos, dale. No pasa, chico. Si no, a ver... No pasa con este, ¿eh? Mirá. ¿Qué pasa? Bueno, listo. Bueno, la Cox-Savar... La Cox-Savar se describió por primera vez en 1875, paleta, hubo varias descripciones posteriores. Es una deformidad rara y su incidencia es aproximadamente de 1 en 25.000 casos. La definición se define clásicamente como la presencia de un ángulo cérvico-diafisario menor a 110 grados y asociado a grados variables de anteversión femoral. La etiología en realidad es diversa. Congénitas, displásticas, de desarrollo, secundarias a sepsis o lesiones traumáticas. Las congénitas son embriopatías que presentan varo del cuello femoral que suelen ser progresivas y se asocian muchas veces a fémur cortocongénito. Y las displásticas acompañan a otras enfermedades de compromiso óseo como ser la displasia fibrosa, la osteogénesis imperfecta, osteocondrodisplasias. La Cox-Savar al desarrollo es una afectación caracterizada por un defecto de dosificación que afecta a la porción medial del cuello femoral. Estos cambios pueden ser progresivos y afectan el crecimiento de la cadera pediátrica pudiendo llevar a una artrosis precoz. La progresión de la Cox-Savar al desarrollo es común, se cree que está relacionada con el estrés biomecánico de la fisis, análogo a la enfermedad de Blau. Radiográficamente es bastante clásica este triangulito que se encuentra en la región del cálcar. Y debido a que no es posible predecir la progresión de una Cox-Savar con certeza, todos los pacientes tienen que ser monitoreados. Weinstein publicó que si el ángulo epifisario de Ingel-Reiner es mayor de 60 grados, la tendencia va a ser a la progresión. Si es menor de 45, la tendencia es a mejorar y entre 45 y 60 es una zona oscura donde tenemos que monitorear. Las secuelas de sepsis y de trauma son probablemente las más frecuentes en nuestro país, con una etiología conocida, ya sea infecciosa o traumática, de los núcleos de osificación del cuello. Con respecto al tratamiento quirúrgico, si bien hay publicaciones que relacionan el éxito del tratamiento con la edad, son un poco controvertidas. En realidad, el tratamiento quirúrgico estaría indicado si los pacientes tienen un ángulo epifisario mayor de 60, como nos enseñó Weinstein, si hay trastornos de la marcha y si nosotros con el seguimiento del paciente vemos que hay una progresión de la deformidad. Luego de la corrección quirúrgica, las tasas de residuos informadas son bastante altas y eso en realidad estaría explicado por la biomecánica del trastorno, ya que en una cadera normal, con una orientación normal de la fisis, las fuerzas, digamos, compresivas van a mantener una estabilidad en el cuello femoral. En estos casos, como la fisis está verticalizada, entonces las fuerzas son de cizallamiento y hay una tendencia a acentuar la deformidad. Aunque sabemos que posterior a la cirugía va a haber una remodelación, hay que tratar de evitar esto, que es bastante frecuente ver en las correcciones de Cox-Avara, que es la medialización de la diáfisis femoral alterando el eje de carga, el eje mecánico. Esto nos va a generar, entre otras cosas, nos puede generar un valgo en la rodilla por sobrecarga del compartimento lateral. Esto sería una alineación más correcta. Pero, digamos, tratar de lateralizar o no medializar el fragmento de la diáfisis femoral y generar un eje de carga más normal. Este es un trabajo publicado en la revista de la OT por Baroni, Masquijo, o en Misiones y otros médicos que estuvieron en el Garrahan, sobre la técnica de Wagner para el tratamiento de la Cox-Avara. Esta es una alternativa para evitar la medialización del fragmento cuando se hace la corrección. Y además es un procedimiento que está bueno utilizar en chicos pequeños para no agredir tanto la fisis con un tornillo roscado. Por ahí el secreto para que no se medialice sería hacer este corte oblicuo proximal y el corte transversal distal. Esta es otra alternativa, una placa de síntesis para osteotomías balizantes pediátricas, pero no está en Argentina todavía. Tengo entendido que la gente de marketing de síntesis está en eso, pero no está disponible actualmente. Pero es una buena alternativa para que no se medialice, como sí se medializaba con las placas anteriores que tiene síntesis, las que tenemos nosotros. Bueno, el segundo tema es la epifidiolysis del adolescente, o deslizamiento capital femoral proximal, o su sigla en inglés, ustedes lo van a encontrar así en la bibliografía de habla inglesa. Entonces el deslizamiento de la metáfisis femoral proximal sobre la epífisis. Normalmente es progresivo y se asocia a una alteración de la fisis del cuello. El resultado final es una deformidad en varo de la cadera habitualmente, aunque más raramente puede haber una deformidad en valgo. Este es el paciente típico, es un varón con sobrepeso. En la radiografía vemos esto, este signo está descripto como la bocha del helado que se cae del cucurucho. Es, como vemos, más frecuente en varones que en mujeres. La incidencia es bastante variable. En Estados Unidos es probablemente más alta, es lo que dicen ellos en sus trabajos, por la epidemia de obesidad. Seguramente uno cada diez mil, más o menos, en Estados Unidos. La edad media, al diagnóstico 13,5 en varones, un poquito menos en mujeres, que ahora vamos a explicar por qué. Y casos bilaterales entre 15 y 50, descripto en distintas series. La etiología. Factores mecánicos, sobrepeso, casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Habitualmente, cuestiones anatómicas, menor antevención femoral, oblicuidad de la fisis cervical, disminución de la resistencia estructural del complejo fibrocartilaginoso pericondral con la edad. Hay cuestiones hormonales. Los estrógenos disminuyen la altura de la fisis y aumentan la resistencia estructural de la misma. Por eso, en las chicas que ya tuvieron la menarca, es muy raro ver una epifisiolisis. La testosterona, por lo contrario, aumenta la altura de la fisis y debilita la fisis. Y también hay, relacionado con las cuestiones hormonales, hay incidencia elevada en el hipotiroidismo y en la suplementación con hormonas del crecimiento. Esta es una de las clasificaciones que más se utiliza a partir del trabajo clásico del Oder, en estables e inestables. La mayoría son estables. ¿Y qué nos dice que una epifisiolisis es estable? Que el paciente puede caminar. Aunque sea ayudado de muletas, pero puede caminar, se puede movilizar. Las inestables, los pacientes no pueden caminar porque tienen un severo dolor. Eso lo manifestó Oder en su trabajo. Otra forma de clasificar es de acuerdo al grado de desplazamiento. Un pre-deslizamiento, donde vemos, vamos a ver las características, pero vemos una fisis engrosada. Y un deslizamiento, que puede ser agudo, cuando el inicio de los síntomas es menor a tres semanas. O puede ser crónico, si el inicio de los síntomas es mayor a tres semanas. La mayoría son crónicos, 85%, y ahí observamos ciertos signos de remodelación del cuello. Y los deslizamientos agudos sobre crónicos. Pacientes que tienen síntomas de más de tres semanas, pero de repente con algún episodio traumático habitualmente, aparecen síntomas agudos. Con respecto a la clínica, lo típico es esto. Un adolescente con sobrepeso, cogera, dolor en cadera o muslo o rodilla, el dolor calma con el reposo, se acentúa con la actividad, la marcha en rotación externa del miembro, limitación de la reducción y la rotación interna en el examen, y el signo de Dreyman, que es la flexión extra rotada de cadera. Acá, haciendo un poco de analogía con lo que decía el doctor Fernández, la epificialicia de cadera tiene una característica que muchas veces se llega a un diagnóstico tardío. Hay un trabajo americano, y era muy, muy distinto el momento del diagnóstico cuando al paciente lo evaluó un ortopedista y cuando lo evaluó un pediatra. Pero así todo, yo tengo, por ejemplo, dos casos que recuerdo, pero de los últimos tiempos, de pacientes que fueron evaluados por ortopedistas de adultos, y sin embargo se llevó un diagnóstico erróneo en un principio, se tardó, uno era el sobrino del traumatólogo que lo evaluó, y nos llegó en un estadio de mucho desplazamiento porque no pensó, pensó que era una asiática, y en el otro caso pensaron que era un menisco roto, le hicieron una resonancia de rodilla, le operaron el menisco, y nos llega a nosotros con una rodilla operada, con una meniscectomía, y el chico tiene una epificialicia de cadera ya gravemente desplazada. Estudios de imagen. Habitualmente esto es suficiente, una radiografía frente y perfil. Esta imagen, hace dos meses me la manda un traumatólogo de Comodoro, más al sur de Chubut, que tenía un paciente con dolor, que dice yo, la verdad, la radiografía no veía nada, y entonces él le pidió una resonancia. Y en la resonancia se ve esta imagen, que es la fisis como engrosada. No es habitual pedir una resonancia, pero en un caso como este, si volvemos para atrás, donde prácticamente los síntomas son muy sutiles, no hay desplazamiento, es un predeslizamiento, puede ser útil la resonancia para hacer un diagnóstico precoz. Signos radiográficos. Lo clásico, la línea de Klein, o signo de Klein o Tretoguan, una línea que pasa por la parte superior del cuello, deja esta porción, esta media luna de cabeza, por arriba, hacia externo y arriba, y en una cadera, esto que es casi un predeslizamiento, es un deslizamiento en realidad, fíjense cómo la línea de Klein no nos deja nada de cabeza por encima. El signo de estilo y pretensidad de la metáfisis, que es esto, que en realidad es por el movimiento que tiene la fisis, el ensanchamiento de la fisis, que es lo que veíamos en el predeslizamiento anterior, y la disminución de la altura de la fisis también, porque la fisis se está desplazando hacia atrás. Las mediciones radiográficas, este es uno de los que más se utiliza, el ángulo de Sotwick, epífiso diafisario, se traza una línea de punta a punta de la epífisis, otra línea que sigue al eje de la diáfisis femoral, y una perpendicular a la primera línea trazada, y tenemos un ángulo. De 0 a 30 el desplazamiento es leve, de 30 a 60 es moderado, y más de 60 es grave. Otra forma en el frente, en base a si se desplaza un tercio, dos tercios o tres tercios, el de Sotwick que mencionamos recién. Y bueno, yo creo que esto es lo más importante, que es el manejo inicial. Bueno, primero el diagnóstico, y segundo el manejo inicial. La mayoría de los autores coinciden en que lo más importante es estabilizar la fisis. Las osteotomías correctivas, que las voy a mencionar, y no sé si Silvia tal vez echarle después, en realidad la mayoría de los autores recomienda dejarlo para un segundo tiempo. Después vamos a ver que esto ya no es tan así. La ficación in situ con un solo tornillo es el método más aceptado. Se realiza en forma percutánea, esto genera buena estabilidad y bajo índice de complicaciones de osteonecrosis y controlice, que son las complicaciones más frecuentes. Algunas consideraciones prácticas del tornillo. Deberá colocarse perpendicular a la fisis, tanto en la visión frontal como lateral de la cadera. Debe tomarse por lo menos unos 10 milímetros la epífisis, o lo que es igual o similar, unas 5 espiras del tornillo. Debe constatarse que el clavo guía no perfore el cartílago de la cabeza y que no se haga intrarticular. Hay alguna mención de aumento de la incidencia de chondrolisis cuando se perfora la cabeza. Si es posible, esto ya es una consideración más nueva y no es tan importante, que el tornillo sea de rosca completa porque es más fácil retirarlo. Habitualmente no se retiran los tornillos, lo habitual que la mayoría de los ortopedistas no los retiran. Constatar con el intensificador de imagen que el tornillo esté subcondral y evitar el tornillo en el cuadrante póstero superior para no dañar la arteria epifisaria lateral de Brodetti. Hay un trabajo donde se menciona que podría provocar una necrosis vascular segmentaria. Otras consideraciones, tener en cuenta que si el desplazamiento es considerable, el tornillo deberá ingresar por la cara anterior del fémur. Fíjense, esto es un desplazamiento severísimo, pero fíjense, esta es la cara anterior del fémur. Si yo ingreso por lateral, el tornillo no va a estar posicionado y no va a estabilizar la fisis. Probablemente la longitud del mismo sea menor a la que uno esperaría. Entonces el ingreso habitualmente por la cara anterior del fémur. Estos son algunos pacientes operados para mostrar eso. El tornillo perpendicular a la fisis, tanto lateral como frontal, tratar de evitar la parte póstero superior o sea del centro, un poquito por debajo estaría bien. Y los tornillos, fíjense cómo son tornillos cortitos. Esto fue un atornillador que se rompió. Importante tratar de que el material que utilizamos sea de cierta calidad. Este es un paciente que me llegó de la zona de la cordillera de Chubut, había sido, entre comillas, estabilizado. Fíjense, entraron por la cara lateral, el tornillo ni siquiera tomó la epífisis. Un tornillo muy largo se metió dentro del acetábulo, de la articulación. El paciente obviamente estaba con mucho dolor, mucha limitación de la movilidad. Yo cuando lo veo se lo retiré y terminé haciendo esto, que no lo haría más, pero en ese momento lo hacíamos. Una osteotomía subtrocantérica con un tutor externo, la verdad que mejoró el paciente, mejoró, se corrigió un poco el varo, la extensión, la rotación. Hoy no lo haría más. Algunas consideraciones. En caderas inestables pueden realizarse maniobras suaves de reducción previamente a la fijación in situ. Maniobras suaves significa posicionar la pierna para hacer la fijación, no estar maniobrando, porque podemos agregar, si bien ya por el solo hecho de ser inestable hay un alto grado de, una alta probabilidad de necrosis, las maniobras pueden agravarlo. Caderas agudas, agudas sobre crónicas, hay publicaciones sobre la evacuación del hematoma intraarticular y tratarla como una urgencia y posteriormente estabilizarla. En niños menores de 10 años, muchas veces con trastornos endócrinos, este chiquito por ejemplo era un hipotiroidismo congénito con deslizamiento bilateral, que le dice la técnica de Wagner, es preferible evitar los tornillos canulados para no cerrar la fisis y no generar mayor acortamiento del cuello femoral y se puede usar clavijas lisas o la técnica de Wagner. Y con respecto al enclavado profiláctico, es otra cosa bastante controvertida. Hace un tiempo atrás, cuando yo estaba en el Garrahan, recuerdo que había una cierta puja entre los que estaban a favor y en contra. Actualmente, lo que se dice es que entre un 18 y un 50% de los pacientes pueden hacer una epifisiolisis contralateral, depende mucho de la edad, lo vamos a mencionar. Solamente el 2% de los cirujanos ortopédicos consultados en POSNA hacen la fijación profiláctica y se justificaría en pacientes menores y con enfermedad subyacente. Con respecto a esto, esto es una publicación del Escort de Oxford para ver la maduración del ósea en base a parámetros radiológicos de la pelvis y del fémur. Es bastante, no es muy complejo, pero tampoco es tan fácil. Ellos mismos en el trabajo dicen que para simplificarlo uno puede fijarse en la parte del cartílido trirradiado. Si el cartílido trirradiado está abierto, sería un estadio 1 y el estadio 1 es bastante similar a toda la estadificación que ellos después mencionan de que va de 16 a 26, de 16 a 18, los pacientes son más propensos a que tengan problemas del otro lado. Este es otro trabajo que apareció después de Oxford que es más o menos lo mismo, en teoría más sencillo en base a la nucleosificación del calcáneo. Pero bueno, lo menciono para que sepan que está en realidad. Lo del cartílido trirradiado me parece algo muy práctico porque en la primera radiografía uno lo ve y tener en cuenta la edad del paciente. Si el paciente es menor de 10 años tiene mayor posibilidad de realizar de que se genere también una epifisiolisis del otro lado. Y con respecto al tratamiento tardivo luego de la fijación in situ se va a producir una remodelación. Hay muchos autores que dicen que hay una remodelación y que al menos parte de la deformidad se va a remodelar y va a mejorar. Pero también puede producirse dependiendo de la gravedad del deslizamiento un pinzamiento femoracetabular anterior como consecuencia de la deformidad y que va a traer síntomas y que puede traer también problemas de generación artrítica a futuro. Entonces la opción de tratamiento en estos casos en los que uno hizo una aplicación in situ y el paciente la deformidad está trayendo problemas sería una osteotomía de realineación. Las técnicas descriptas de la osteotomía a nivel del defecto del deslizamiento la osteotomía de Dan es un subcapital osteotomía en la base del trocánter en la base del cuello o osteotomía intertrocantérica son las tres opciones para hacer las realineaciones. La otra opción que no está mencionada acá pero que también se hace incluso se está empezando a hacer en forma artroscópica es remodelar la deformidad del cuello en forma artroscópica o no o en forma abierta o una osteoplastía. Bueno esto ya terminando algunas consideraciones este es un trabajo de Parch o le llaman en algunos el método Parch para las caderas agudas e inestables reducción abierta y evacuación de la martrosis que fue detectada por ultrasonida y ficación con alambres de Kirchner. Esto es el trabajo de Parch. La reducción dice que tiene que ser suave y controlada él dice que pone un dedo en el abordaje y realiza una reducción suave en forma de emergencia. el mismo año en que Parch publica esto Gordon y Schoenecker publican no lo mismo porque la técnica es distinta pero también ellos hablan de hacer una evacuación del hematoma y la fijación que ellos fijaban con dos tornillos. Para finalizar el tratamiento de las caderas inestables sigue siendo controvertido se acepta que estos pacientes deben ser tratados con urgencia sin embargo la simplificación in situ puede dar como resultado una tasa alta de necrosis. Un abordaje probablemente más seguro es esto que describe Parch el método de Dan bonificado se está utilizando cada vez más pero los resultados en muchos centros de América del Norte dan una incidencia de necrosis importante. Bueno y después esto para mostrar hay mucha la verdad que hay mucha bibliografía de distintos lugares de California de Japón algunos tienen muy buenos resultados como los japoneses con tasas de necrosis tan bajas como el 4% con la osteotomía de Dan otros con necrosis más importante la gente de Suiza muy bajo riesgo de necrosis en Argentina encontré estos dos trabajos uno que están algunos de los autores están acá el doctor este este es un trabajo el doctor Masquijo está Victoria acá Martín de Lía Rosario Gabriela Miranda que no está y Claudio Fernández que bueno ellos dicen que el procedimiento han modificado para tratar la epifisiolisis de cadera es una cirugía técnicamente exigente con amplias variaciones en los resultados informados que es tal cual lo que les estoy comentando y en esta serie el 65% de los pacientes tuvieron resultados buenos o excelentes pero hubo una alta tasa de complicaciones probablemente relacionada a la experiencia y a la curva de aprendizaje después nos contarán ellos este es otro trabajo publicado acá en la revista de la asociación de Praglia de la POS Bisona de la POSA y Estefano cuando tuvieron ellos publican una tasa mucho más baja de necrosis esto bueno esto es un trabajo de Boston con una tasa muy alta de necrosis relacionada a la experiencia del cirujano y esto bueno de Italia Portugal de Egipto con tasas variables bueno eso creo que es todo después supongo que Silvia va a hablar un poco de esto gracias ahí estamos peleando contra los salmones gracias Bueno, a mí me tocó hablar de cadera secuelar. Más o menos va a ser como un resumen de todo lo que dijeron mis colegas. No me detuve tanto en el detalle técnico de las cirugías, que eso puede estar en cualquier libro, sino por ahí de las secuelas que encontramos en cada una de las patologías. Empezamos hablando que es una secuela, que es una lesión que queda como consecuencia de o la evolución natural de la enfermedad o del tratamiento o de las complicaciones. Entonces, las patologías que tomé más relevantes para la ortopedia infantil fue, bueno, sacaríamos la displasia, que habló ya Andrés y Claudio y Vicky, y nos quedan la enfermedad de Pertes, la epifisiolisis de cadera y la artritis séptica. Como consecuencia de todo este periodo de remodelación y de fragmentación que habló Diego, en la enfermedad de Pertes encontramos cinco patrones de lo que serían las complicaciones o las secuelas. La coxa magna, la coxa brevis y vara, la coxa irregularis, la osteocondritis disecante y la osteoartritis degenerativa. Ustedes van a encontrar que hay varias secuelas que, digamos, confluyen en muchas enfermedades, como la osteocondritis o como la osteoartritis o como los defectos de pinzamiento. No son exclusivas de una enfermedad. ¿Qué dice la bibliografía? Que a mayor edad, mayor deformidad. Por lo pronto, esto tiene que ver con el poco potencial que tienen los pacientes mayores en remodelar y generar una cadera con mejores resultados. En el estadio de necrosis, la fractura subchondral sumado al colapso y sumado a la deformidad es lo que van a generar una coxa magna. Y además, el freno del crecimiento fisario va a generar un acortamiento y ensanchamiento de la cabeza femoral, la cual va a generar una coxa brevis. Si a esto le sumamos que el trocánter mayor, como no está afectado, sigue creciendo normal, ahí vamos a tener la deformidad de la coxa vara. Con respecto a la osteocondritis disecante, por suerte es bastante poco el porcentaje que afecta. Es más o menos un 3%. Y habitualmente está relacionado con el comienzo retrasado de la enfermedad que, como decíamos antes, esto genera por la falta también de remodelación adecuada. Y con respecto a la osteoartritis degenerativa, va a depender de la edad y de la deformidad de la cabeza femoral al final de la patología. Nosotros nos tenemos que centrar en el objetivo de tratamiento, que es tratar de tener una cadera lo más esférica, congruente y concéntrica. Seguro no va a ser igual a una cadera normal, pero tendríamos que focalizarnos para hacer el tratamiento y llegar al final de la enfermedad con características de la cadera de esa forma. El pronóstico lo evaluamos con varias clasificaciones, como una es la de Stuhlberg, que nos habla desde un aspecto radiográfico de cómo está la epífisis y nos habla de si hay una congruencia esférica, si está aneférica o directamente si hay una incongruencia aneférica. Este grupo va a tener buen resultado, este va a tener un resultado regular y estos directamente van a tener malos resultados. ¿Qué significa que tengamos malos resultados? Que son pacientes que van a tener una osteoartritis a temprana edad, en general antes de los 50 años. Bueno, como lineamientos terapéuticos no voy a profundizar en esto, ya hablaron muy bien el resto de los colegas, pero tener en cuenta que con epífisis menor al 50% del compromiso uno puede probar o hacer un tratamiento ortopédico donde tenemos que pautar que el paciente no apoye, que siga haciendo sus ejercicios de rehabilitación porque necesitamos una cadera móvil y, bueno, ocasionalmente si tiene algún dolor se lo puede manejar algunos días y no siempre con analgésicos. Acá, en este tipo de pacientes y en este tipo de tratamiento, nosotros tenemos que especular con que el acetábulo no tiene compromiso. Entonces, si nosotros tenemos una cadera que está, digamos, con una alteración en su forma y la hacemos girar sobre un molde que está bien, probablemente va a tener muy buenos resultados con respecto a una cadera que está rígida y que está apoyando. Si el colapso, digamos, si tenemos una cadera con un colapso y le damos apoyo, eso se va a deformar y va a ser, digamos, los resultados peores. Entonces, con respecto al ortopédico, sin apoyar, rango de movilidad lo mejor que se pueda y manejo de la analgesia si es necesario. Por supuesto, en este tipo de pacientes, cuanto más chicos sean, mejores los resultados también. Y después, cuando tenemos una epífisis comprometida en más del 50%, ya el tratamiento ortopédico no va a tener buenos resultados y ahí vamos a tener que pensar en un tratamiento quirúrgico. En cuanto a un tratamiento de osteotomías pelvianas y o un tratamiento de osteotomías femorales. Entonces, dependiendo de cómo quede al final de la patología la cadera, vamos a poder hacer en las que estén centradas y caderas móviles, una solta y una triple. Y cuando necesitemos hacer una cobertura fibrocartilaginosa, pensar en un Staheli o en un Chiari. Y después, bueno, las distintas osteotomías en varo en valgo y desrotar cuando estemos también con el compromiso del fémur. Bueno, eso con respecto al Pertes. Con respecto a la epifisioalisis de cadera, tenemos otro tipo de complicaciones. Algunas se comparten, como la osteoartritis degenerativa y también tenemos la condrolisis, la osteonecrosis y el empinzamiento fémuro acetabular. Estudios a largo plazo, como el de Ponsetti, el de Orano o el de Ross, dicen que cuanto mayor es el deslizamiento y mayor la edad, más degeneración articular en menores de 50 años. Cuando el paciente comparte una osteonecrosis y una condrolisis, llegar a la osteoartritis va a ser mucho más fácil, o sea, agrava la situación de una cadera. Y también hablan de que la osteoartritis se relaciona con el mayor tiempo de evolución de esos síntomas. Digamos, cuanto más tiempo pasó sin empezar a hacer un tratamiento, en un periodo de tiempo controlado, esos pacientes mostraron que llegaban a una osteoartritis mucho más rápido. Algunas cosas para mejor, la fijación in situ, en leves y en moderados, en epifisiolisis moderadas, o sea, en desplazamientos moderados, van a tener mejores resultados a lo largo de la evolución, o sea, comparado con las osteotomías. Después vamos a ver que las osteotomías, cuanto más lejos de la parte cefálica, también tienen menos posibilidad de la osteoartritis. Y con respecto a la osteonecrosis, que es la otra complicación, se puede dar o previo al tratamiento o post-tratamiento. Digamos, últimamente con los estudios que están haciendo, digamos, los tratamientos que están haciendo quirúrgicos, esto disminuyó bastante. Pero esto es algo que hay que hablar mucho con los padres y hay que explicarles que ya con la patología instaurada, con un leve desplazamiento, aunque nosotros sepamos que tiene una evolución buena, hay que aclarárselo y decirle que puede ser que es una cadera que no evolucione como uno espera. Y después, bueno, dentro de la osteonecrosis, las caderas que son agudas y las agudas sobrecrónicas tienen un mayor porcentaje que las subagudas. La bibliografía no se pone de acuerdo, hay una brecha muy grande entre el porcentaje, pero va de entre un 4 a un 25%. Bueno, y las inestables, como decíamos, también tienen un 60% de osteonecrosis. Esto hay que aclararlo siempre antes. Bueno, con respecto al grado de deslizamiento, es controvertido. Hay autores que dicen que influyen y otros no. Lo que sí se pone bastante más de acuerdo es cuando el desplazamiento ese es significativamente mayor en el prequirúrgico con el paciente relajado y sin dolor que en la placa radiográfica que nosotros estamos viendo. Y como les decía hoy, bueno, las osteotomías femorales proximales tienen un mayor porcentaje de necrosis y cuanto más distal se hacen, disminuye ese porcentaje. Con respecto a la condrolisis, también es muy variable el resultado. A veces está subdiagnosticado, por eso hay lugares que tienen 0% y en otros llegan hasta un 28%. Suele ser más frecuente en las mujeres y hay una triada que el paciente, si tiene dolor, si disminuye el rango de movilidad y si hay un ensanchamiento de la luz articular, probablemente esté haciendo una condrolisis. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo si el paciente tuvo una cirugía, pasaron 15 a 20 días y no mejoró o empieza a aparecer esto. Bueno, los desplazamientos severos y agudos son más frecuentes, en las reducciones abiertas también son más frecuentes y en el yeso o en la inmovilización prolongada. Por eso habitualmente no se suelen hacer los tratamientos con inmovilización. Y otra complicación que, bueno, algo habló Andrés y algunos de los otros colegas, es el pinzamiento femoroacetabular. Esto ronda también entre un 5% y un 10% y tenemos tres tipos de pinzamientos. El que se llama CAM, que es una afectación femoral, que sería en esta zona, se describe como una, digamos, desviación en mango de pistola. El efecto pinzer, que es una afectación a nivel acetabular, que lo describen también en forma de tenaza, y la combinación de los dos. En general, como ya lo dijo Andrés, da un dolor inguinal en forma de C, que el paciente puede estar sin hacer ninguna actividad y puede tener dolor. Y además se exacerba ese dolor con la rotación interna y la aducción cuando queremos poner la cadera en flexión de 90 grados. Bueno, como alineamientos terapéuticos, también una idea de tratar de, bueno, la osteoartritis degenerativa. Yo puse el tratamiento conservador, por supuesto, porque uno tiene que evaluar la edad. Y en primeras instancias, a veces, el tratamiento conservador nos atrasa un poco el tratamiento quirúrgico, que habitualmente suele ser el reemplazo protésico. Entonces, cuanto más lejos podamos hacer esa cirugía, mejor, porque después si hay que hacer un recambio, bueno, perdemos hueso y todo, y la verdad es que no se puede hacer, digamos, una cirugía o no se debería hacer una cirugía en gente demasiado joven. Por eso está como una de las posibilidades. Después, con respecto a la condrolisis también. Bien, y acá hay una, digamos, controversia en si se hace una artrodesis o si se hace un reemplazo. La idea es, una artrodesis es muy limitante, generalmente provoca dolor lumbar y dolor a nivel de la rodilla contralateral, y por ahí estamos haciendo una cirugía que invalida los mejores años o, digamos, de más actividad en el paciente. Entonces, ahí es donde se evalúa el reemplazo. Después tenemos la osteonecrosis, que se puede hacer el oforage o el central core con un injerto de peroné, que puede ser libre o vascularizado. Osteotomías de redireccionamiento, y si todo esto falla, el reemplazo. Y los pinzamientos fémoros acetabulares con la remodelación del defecto por la vía que el cirujano elija. Con respecto a la artritis séptica. Bueno, hay, digamos, variedad de lesiones, las vamos a ir viendo a medida que vamos mostrando los ejemplos, pero sí, lo que hay que saber es que la artritis séptica tiene estas dos fases, primero un inflamatorio y después una purulenta. Acá ya las lesiones de los glóbulos blancos sumado a la bacteria es la que lesiona el cartílago. Entonces, acá ya tenemos, después de seis horas del contacto de estas enzimas, una lesión del cartílago. Nosotros tendríamos que actuar acá. Y si actuamos acá, puse restauración, porque no siempre el actuar bien en tiempo y forma restituye una articulación congruente y concéntrica. Pero es lo que suele pasar a menudo. Con el tema de la virulencia de los gérmenes estos últimos años, a veces es como que vamos atrás del tratamiento y por más que lo hagamos en tiempo y forma y en reiterados momentos, a veces la cadera no queda como uno espera. En ese momento está la destrucción y ahí aparecen las secuelas. Bueno, ¿cuáles son esas secuelas? La osteoartromielitis. Recuerden que los pacientes menores de 18 meses tienen una, digamos, dentro de la cavidad articular tiene la fisis intraarticular y cuando afecta la articulación no solamente lo hace en la articulación, sino en el resto del hueso. Bueno, destrucciones cérvico-epifisarias, osteonecrosis. Nosotros usamos la clasificación de Calanchi y McEwin. Este sería uno de los casos. Bueno, la sobreelevación del trocánter mayor, como ya habíamos dicho, no se afecta a la fisis, sino, digamos, se afecta a la fisis de la cabeza, pero no se afecta al trocánter. Entonces el trocánter genera un crecimiento normal y, bueno, da esa imagen de elevación del trocánter. La inestabilidad articular, que puede ir desde un grado de subluxación hasta la luxación completa. La osteoartritis degenerativa, que acá también es una secuela que se comparte con las otras patologías. Y la discrepancia de miembro por las lesiones. Hubo o hay, de hecho, varias clasificaciones, como es la de UNCA en el 82 o la de CHOICE en el 90, después salió la de Forlini-Milani en el 2009, que marcan, digamos, los distintos tipos de secuelas. A nosotros en el servicio nos resultaba bastante difícil memorizarlas, teníamos que tener pegadas, como eran muchas clasificaciones, a veces uno se lo olvida. Entonces decidimos juntar todos los pacientes que tuvimos durante el periodo de tiempo de 10 años y buscamos las historias clínicas y evaluamos las secuelas. De eso salió que en 37 caderas pudimos agrupar las secuelas en cuatro grandes grupos. Un gran grupo de los que no tienen cambios, eso significa que no tienen cambios, porque esta es una clasificación radiológica. No tienen cambios a nivel de la radiografía, pero todavía no nos pusimos a ver si con alguna artroscopía tenemos alguna lesión que en la radiografía no se vea. Estas serían las grado 1, que son sin cambio, las grado 2, que son las incongruentes, las grado 3, que son las excéntricas, y las grado 4, que son las luxadas. Este es un trabajo que presentamos en la revista de la asociación con el doctor Fernández, y de ahí también nos sirvió no solo para ver qué secuelas teníamos nosotros, sino también para generar un lineamiento terapéutico aproximado de saber qué podíamos empezar a hacer o plantear de hacer en cada grado de la clasificación. En la clasificación de las incongruentes pensábamos en hacer osteotomías femorales o acetabuloplastias. En las excentradas, por supuesto, hay que centrar esa cadera y después hacer algún otro gesto quirúrgico, dependiendo siempre de cada uno de los pacientes. Acá no hay una lista de cosas que se puedan hacer de rutina, sino hay que emplear ese tratamiento para cada uno de los pacientes. Y en las luxadas también deberíamos hacer la reducción quirúrgica y algún otro gesto que nos ayude a mejorar esa posición hasta, bueno, cuando todo fracase, terminar en el reemplazo de cadera. Entonces, como conclusiones, lo que les puedo comentar es que uno tiene que sospechar estas patologías para hacer el diagnóstico temprano y a su vez el tratamiento. Esto nos va a ayudar mucho a que la evolución sea lo mejor posible, disminuyendo las secuelas. La idea es hacer, como les decía recién, el tratamiento específico para cada paciente, evaluar todas las ventajas y las desventajas de los tratamientos quirúrgicos y tener siempre en la cabeza que uno tiene que lograr una cadera lo más normal posible. Esto es, lo más concéntrica posible y lo más congruente posible. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas para los expositores. Ahí está. El micrófono. Sí, buenas tardes. Para el doctor Turpin, con respecto a la cepificiolisis. Si las grado 3 también intenta la fijación in situ primero y después la secuela, o si hay experiencia en la luxación controlada. Si hay algo sobre eso. O más que todo las grado 2, 3, que es lo que se hace inicialmente. La verdad que revisando la bibliografía, lo que está, digamos, aceptado es la fijación in situ inicial. Hay, como mostré en otros, en distintos centros de todo el mundo, gente que está haciendo experiencia con luxaciones controladas, osteotomías de edad, o las osteoplastías del cuello. Pero no hay un consenso. Yo personalmente no tengo experiencia. Yo le hago fijación in situ y controlo y alguna osteotomía posterior para, digamos, para reorientar la cabeza, pero osteotomías intertrocantericas, no luxación controlada. Yo no tengo experiencia. Gracias. Yo te puedo contestar lo que seguramente Andrés no estará de acuerdo, pero fue la experiencia nuestra. Cuando se puso de moda la osteotomía de Dan por medio de la iluxación controlada, en nuestro servicio había un cirujano de adultos que hacía ya la iluxación controlada para otras patologías. Entonces, de la mano de él empezamos a hacer la osteotomía de Dan en ciertos casos muy específicos. En esa época, hace muchos años, que después juntamos los casos de Rosario y de La Plata, y ese fue el trabajo que mostró él, tuvimos necrosis. Y tuvimos varias necrosis, más de lo esperado. Y fijate vos que el primer trabajo que hicimos en el sanatorio fue controlar todas las iluxaciones controladas de cadera y las que se necrosaron eran solo algunas osteotomías de Dan, pero las que eran para osteocondritis disecante o para otra patología no se necrosaban. Y a raíz de eso fue que hicimos ese trabajo y tuvimos mucho más necrosis de lo que esperábamos. En la actualidad, nosotros dejamos la iluxación controlada para casos muy específicos. Si es una inestable, la operamos urgente. Y a mí me gusta la técnica de Parch. Salvo que sea un caso muy raro, que lleve varios días y que la Parch no la puedas mover con la técnica de Parch. A mí, personalmente, me gusta. Y si es una estable de larga evolución, muy poco desplazada, hacemos fijación in situ solo con un tornillo canulado. Y si es una estable, grado 2 o grado 3, bueno, las grado 3 hemos hecho Southwick. Yo tengo mucha experiencia con Southwick y nos ha ido no tan mal como con una necrosis completa de la cabeza que es catastrófica. Pero la Southwick es primera elección. Junto. Sí, fijación in situ más Southwick en el mismo momento. Hay quienes la dejan para el segundo. O la AIM Houser. Pero yo, personalmente, no haría más una, Dan. Bueno, si hay una pregunta más y breve la respuesta, porque si no, no podemos hacer caso problema. Estamos sobre la hora. Bien. Bueno, no, me hice una pregunta victoria, le contesto. Nosotros pensamos prácticamente lo mismo. Así que no tengo mucho más para aportar. Bueno. Empezamos con algún caso problema, con lo poco de tiempo que tenemos. Este es un chico, un varón, que hace su primera consulta desde el interior de la provincia. Nosotros tenemos, la gente del interior, tenemos mucha dificultad para la asiduidad con que pueden concurrir los pacientes a control o a consulta. Hace su primera consulta a los 6 años, 3 meses. Motivo, dolor y cojera de cadera de 2 meses de evolución. O sea que empezó a los 6 años. Con esta radiografía, me pidieron que participe el público, también alguno de los presentes quiere comentar algo de la radiografía. No es muy visible, capaz que si apagan las luces va a ver un poquito más. ¿Alguien se anima? Ahí se ve... Habría que ver... No sé qué pasa con... 6 años, 3 meses. Y consulta por... Dolor y cojera de cadera. Derecha. Bueno, más que nada en la radiografía de perfil, se puede ver en la cadera derecha como un aplanamiento de la epífisis, de la cabeza del fémur, un aumento de la esclerosis. Bien. En términos generales, la radiografía es buena, es mala la proyección, pero en realidad lo que se ve, está bien la descripción, es una fractura subcondral, fíjate que tiene el reborde, hay un pequeño reborde ahí en el perfil, y hay una fractura subcondral. Esa fractura subcondral es casi 3 cuartos, entonces por eso lo ponemos como un grupo 3 de cáteras. Bueno, la cuestión es que no concurre más, no concurre por 2 años, mejora su sinovitis, mejora su dolor, y hace su segunda consulta a los 8 años, 3 meses, o sea, 2 años después, con dolor franco que no remite. Y con una marcha patológica franca, con claudicación, trendelémur, etc., limitación, bloqueo de la rotación interna, en fin. Y esta es la semiología, digamos. Bien. Y con esta radiografía. Diego, ¿qué te parece? ¿Qué nos podés comentar? Bueno, este chico coincide con lo que dije hace un ratito, que no todos los que debieran andar bien, andan bien. En la anterior, si bien tenemos un chico con un compromiso importante de todo el núcleo, que es todo el núcleo, y con una fractura subcondral, evolucionó con una cadera o boide, o sea, está evolucionando mal, y se supone que a los 6 años tendría que haber evolucionado bien. Esto corrobó un poco la mayoría de los trabajos que hablan de que la evolución no es tan matemática como uno respira. Frente no tenés de esta imagen, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces un cuello corto, no tiene un barro exagerado, tiene un cuello muy corto, con una coxa magna, y con una descobertura cefálica importante, hay todo un sector de la cabeza femoral que está por fuera, en una cadera que no ha terminado su evolución. Cuando uno mira esta sola placa, uno no sabe si eso está ya remodelándose o todavía está en periodo de absorción, pero yo diría que se está remodelando, es un... tiene una... no tiene mucho sentido ya acá utilizar la castellación de Herring, porque esta cadera ya evolucionó, ya tiene mal pronóstico. O sea que esta cadera, si la queremos salvaguardar, hay que hacerle una... se puede hacer una ortografía, que es una buena alternativa para ver si una ortotomía varizante la puede mejorar. Yo creo que a esta cadera, a los 8 años, yo le haría una triple ortotomía tipo Stihl para darle una buena cobertura. Bueno, medio que contestaste lo que digamos, si hacías estudio adicional, el pronóstico. El pronóstico no es bueno bajo ningún aspecto, ¿no es cierto? No, ya no. Está. No, porque ya lo está demostrando. Claro. Ya hay un ensanchamiento importante con una porción de la cabeza que está saliéndose de la cetávula. Claro. Nosotros, o sea, creemos que... En la ortografía, hacemos ortografía sistemáticamente. En esa época, o sea, hasta hace 5 años, nosotros hicimos ortografía con radiografía solamente, no contábamos en el hospital con intensificador de imágenes. ¿No es cierto? La ortografía nos demostró una mala... una gran deformidad y una falta de cobertura total de ese fragmento, de ese casi un tercio de la cabeza. y decidimos darle contención, darle cobertura. ¿Una ortografía en la abeducción? No, no la puse, no, no, no tengo. No, no se centra. Claro. No se centra para nada ni en la ortografía en la abeducción ni en la ortografía en la abeducción. Hay lo que llaman los franceses un efecto CAM, es decir, cuando hacemos la abeducción hay una gran cantidad de líquido de contraste en la parte medial. La ortografía es importante porque nos va a demostrar la esfericidad o no, o sea, el centrado esférico congruente o no y nos va a demostrar además si la cabeza mejora su cobertura con 20 grados de abeducción, no más. Si no es concéntrica tampoco se puede hacer una triplastotomía y nos quedamos solamente con la opción de un techo osteoplástico. Claro. La ortografía que hay que saber hacerla, hay que saber interpretarla, nos da bastante buena información. Exacto. Resumiendo, la ortografía mostraba una gran descobertura, un aplanamiento y una gran, a los 30 grados aproximadamente de abeducción, una gran cantidad de líquido de contraste en la parte medial, lo que hablaba de la deformidad y que no había un buen centrado. Entonces, ante eso estaba la opción de hacer un techo plastia, como decís vos, o un Chiari. Sí, a ver. Yo en la actualidad no estoy de acuerdo con las indicaciones de ustedes, porque creo que es un perte severo, ya lo que el paciente tenía que hacer de grave lo hizo, así que yo realmente le haría una ilusión controlada, le haría una reducción cefálica, sacaría el segmento central, con lo cual hago una reducción de la cabeza femoral, o sea, en vez de aumentar la pelvis, le voy a disminuir el volumen de la epífisis. Y además, con la estotomía del trocánter, con la cual hice la ilusión controlada, le hago un alargamiento relativo del cuello. Es lo que estamos haciendo para los pertes graves secuelares y para secuelas de sépticas, con esos tremendos champiñones. O sea, que es otra opción, es otra opción terapéutica. Bueno, es una opción, sí, no es otra opción. Yo estoy totalmente de acuerdo con Claudio, haría lo mismo, le haría una estotomía además periacetabular, porque esa cadera tiene una retroversión acetabular gigante, y haría lo mismo. Nosotros tenemos ya varios casos operados, tenemos como 10 casos, y la verdad que los resultados han sido más que satisfactorios. Mi resultado con la estotomía de reorientación, cuando hay una gran deformidad, cuando hay un aplanamiento, cuando hay un efecto CAM en la artrografía, son desastrosos. porque uno no logra obtener una buena congruencia y además limita más la movilidad. Cuando tenemos este tipo de casos, nosotros optamos por agrandar, hacemos una osteotomía o un techo, como dicen, una osteotomía de Chiari. En esta fase, es cierto que no es muy aplicable la clasificación de Gering, pero haciendo un ejercicio, esto es por lo menos un BC, sino un C. Por lo tanto, es de mal pronóstico, hágase lo que se haga. Uno lo que trata de hacer es darle un poco más de vida útil a esa cadera antes de llegar a la prótesis. Bueno, hacemos una osteotomía de Chiari, estos dos meses post tratamiento. Ya vemos que hay una buena cobertura, una buena contención a los tres años de postoperatorio, tenía 11 años y 6 meses. en los círculos de Moss estaba, no era normal obviamente, pero no era muy regular. El pronóstico obviamente es malo, ¿no es cierto que opinan ustedes de que a qué edad termina con una prótesis este paciente? Depende del Sturber. Muy bien, el Sturber en este caso terminó en 3, 4. entonces a los 27 años está asintomático, hace actividad física sin impacto ni carga de peso, no tiene dolor a las actividades, tiene un índice de masa corporal normal, una discrepancia de longitud, eso sí, de 2 centímetros. Eso no se, fue previsto más o menos una movilidad aceptable, no normal, una movilidad aceptable con una cadera contenida, fallo, habría que haber tratado ese trocánter, ese sobrecrecimiento del trocánter, es la gran crítica que me hago a mí mismo, esto a los 27 años. Este es un caso bastante parecido al que yo mostré del que se tiró en paracaídas y se hizo la fractura de la pelvis, ese paciente tenía 30 años, cuando yo lo vi ahora tiene 35, sí asintomático, le fue bastante peor al instructor que se mató cuando se mató, no, en serio se mató, pero esta persona a los 30 años tenía la cadera útil y no tenía sintomatología, pero no sé cuánto más le duró, no creo que le dure mucho más, a los 50 seguro se va a tener una prótesis, pero bueno, partiendo de que era un herring BC o C, esa cadera estaba... A mí me asusta una sola cosa, Andrés recién mencionaba y claro también cirugías muy complejas, reducción cefálica no son cirugías fáciles, son muy complejas. Y con alta tasa de necrosis secundaria, te va muy mal, la tasa de necrosis de esa cirugía es del 1%, hay un solo caso nada más. 1%, hay uno. Con un quiario o con un techo no tenés. Lo estás haciendo sobre un paciente jugado, para qué en estos momentos, vos esto lo resolviste hace 20 años atrás. En estos momentos, ir a un quiario que es una cirugía más invasiva, el tema del ciático, el tema de que te aumenta más la cojera sobre todo con esa distancia artículo-trocanterica, la verdad que va sobre un paciente jugado, vas a hacer una luxación... ¿Cuál es el temor de la luxación controlada? El temor vascular. Acá ya lo pagaste, o sea, ya el paciente, además que es otro paciente, no es lo mismo un paciente que hasta ayer jugaba a la pelota y era un pibe sano y viene y vuelve a hacer una luxación controlada y termina con una necrosis, es decir, que tiene un riesgo enorme, que un paciente que viene jugado... O sea, filosóficamente son dos cosas diferentes. Porque si vienes el 1% del riesgo de necrosis vascular, tenés un riesgo de necrosis vascular sobre una cadera que ya está mal. Por lo tanto, en lugar de hacerlo durar 30 años o hasta los 40, creo que tenés el riesgo de anticipar todavía su prótesis. Bueno, un tema de discusión. Yo ahí opino igual que Claudio, esa cabeza ya está necrosada. Y hay otra cosa, volvemos a lo mismo, el diagnóstico precoz. Está demostrado que en el PERTES la osteotomía en forma precoz, el resultado es mucho mejor, obviamente no en los G-Ring C, pero siempre que sea precoz va a ser mejor, no ya en etapa de remodelación porque ya llegaste tarde. Obvio, esto es una cirugía de rescate. La única opción que no se nombró que se está viendo ahora en estudios en el PERTES Study Group es la distracción, ¿no? Sí, la artrodiastasis. Con la artrodiastasis con el fijador. hace rato que está presentado ahí en Guarnieri. Lo están estudiando, todavía no hay nada. Roberto Guarnieri lo hacía en San Pablo hace unos cuantos años atrás y dejó de hacerlo porque no tenía buenos resultados. Bueno, en definitiva, esto es una cirugía de rescate, tiene su claudicación, este paciente está asintomático, probablemente dure algunos años más y con una cirugía que no es tan invasiva. Los tatuajes son tremendos. Bueno, vamos a otro caso, antes de que se nos vaya el tiempo. No, este no. Se le va a acabar la vida antes de que la cadena. Vamos, esto no, porque vamos, algo más. vamos, algo más. Algo más interesante. Este es un chico con obesidad, operado de ambas caderas, con trastorno ovipolar, perdón, operado de ambas mamas por una denectomía, una disminución de las mamas. A los 12 años, 6 meses, consulta por dolor de cadera izquierda y cogera de más de 2 meses de evolución con estas radiografías. ¿Qué pueden decirme de esto? Perdón, ¿qué cadera le dolía? La izquierda. Sí, la izquierda era la que dolía. Y esta de mi lado. Esa no le dolía. Yo no dije que no tuviera patología, yo dije que le dolía la cadera izquierda. ¿Pero cuál es el diagnóstico? Ah, que se dice cadera bilateral. Bilateral. Bueno, fenómeno. Esta es la radiografía de un pseudo perfil. Tenemos la línea que había descrito José y las alteraciones visibles en la metáfisis. La otra cadera también. Es para una asociación in situ bilateral. ¿Estamos todos de acuerdo? La cuestión es que no acepta y vuelve dos meses después así. ¿Harían algún otro estudio? Sí, yo la verdad que haría si es difícil porque muchas veces pasan estos pacientes que es complejo hacer el perfil. Hay que hacer un perfil con la técnica de Dan probablemente. Y la otra alternativa muy buena es hacer una tomografía directa. O una resonancia que además tiene un estado de la vitalidad. Generalmente lo que muestran entonces estudios es un desplazamiento mucho peor que el que muestra la radiografía. como se ve ahí prácticamente mucho más de 60 grados que si no ven. Entonces no, no camina, no puede utilizar muleta, viene con mucho dolor del lado izquierdo y con dolor al apoyar del lado derecho. que no tenía dolor y en esta situación ¿qué hacemos? ¿Alguien quiere opinar? Por favor. Haría una fijación bilateral. ¿In situ? ¿Con tornillos concisos? Con un tornillo cada uno. Bueno. Bueno, es una opción, ¿no es cierto? Nosotros decidimos hacer una fijación in situ del lado derecho pero del lado izquierdo el dolor y el desplazamiento y la severidad nos indujo a hacer una operación de DUN modificado. Perdóname, ¿por qué no aclarás a qué le llamás DUN modificado? Porque hay varias modificaciones de DUN. Una es el DUN original que se hace lusando el cuello no la cabeza. Lusando el cuello, exactamente. Ese es uno. La única diferencia es que la modificación es trato de separar la lámina con la vasos con la sinovial de otra manera de una manera diferente. Ese es el DUN original que está descrito en el DUN británico. Después está la versión 2 que toda la gente dice yo hago DUN por luxación contra la... No, no haces DUN. Es otra cosa diferente, vos luxás toda la cadera. Toda la cadera, no. Eso es otra cosa. Es la luxación del cuello. Y después está la tercera versión que es la que publicaron los franceses ahora que es toda la experiencia de la Sociedad Francesa de Ortopedia Infantil que publica el DUN por vía de Wetter. Es decir, que es un abordaje anterior y hace la osteotomía desde anterior sin luxar. Solamente moviliza el cuello, corta el cuello y después... Bueno, también han tenido necrosis. Comparativamente han tenido menos con otras técnicas pero como todo en cada mano está el resultado. Yo tengo siete de este tipo de DUN hechas y una necrosis severísima. O sea que es un riesgo, ¿no es cierto? Por eso cuando hablo... Pero me parecía que el caso lo haría... Bueno, ahí está la cabeza femoral el cuello femoral lo se ve muy bien, ¿no es cierto? Aquello es la superficie sangrante de la cabeza femoral. Ahí vemos otra vez la cabeza femoral la superficie sangrante el borde del cuello como se nota se dice que en el DUN verdadero tiene que sobresalir la parte anterior de la cabeza femoral respecto a la posición del cuello. Pero igual a pesar de que uno haga eso a veces no queda como decía la clavija que colocamos la colocamos transitoriamente para movilizarlo después después se saca ¿no es cierto? Queda así. Esto es a los diez meses de poso festectorio. Un toquecito de eso. ¿eh? Un toque hizo. Un toque hizo. Un toquecito hizo. Pero fíjate la otra cadera. Sí. Y tiene una interligia media apretadita. Fíjate la otra cadera. Patricio yo ahí hay una una crítica ¿no? Cuando vos haces la osteotomía de Dan o en las epifisiolisis inestables usamos siempre más de un tornillo porque eso te evita la rotación de la cabeza y eso también ponemos la clavija de manera transitoria. Pero me parece mucho más simple poner dos tornillos y chau. ¿no? ¿no? Dunn lo describió con uno de todas maneras pero igual la derecha o la que fue sintomática la que limitó la movilidad. Bueno, me gustaría por ahí decir algo sobre el tema de la remodelación que es cierto las epifisiolisis leves amoderadas según los estudios de Iowa con 60 años de seguimiento tienen un gran poder de remodelación. Ahora estamos con la otra versión. Todo lo que hace un minicamp hay que sacarlo por artroscopía. Entonces estamos en otro punto. O sea, la imagen es equivalente a una cirugía. Sin embargo para que vos puedas sacar la jiva metafisaria tenés que sacar 30% de cuello para que sea efectiva real porque si le vas a sacar un 10% es lo mismo casi desde el punto de vista funcional. La segunda cosa es que los estudios comparativos de fractura de cuello del femur por remodelación artroscopica y coquirúrgica son iguales. O sea, que no es que la artroscopía de cadera la panacea. Bueno. Aparte que la artroscopía no te permite todo el cambio. Tiene un límite. Ocho años seis meses de seguimiento postoperatorio ya tiene 21 años dos meses va al golf camina entre 4 y 9 kilómetros tiene un índice de masa corporal alto como comer en el Chaco. Es la gran democracia del norte. Son todos gorditos. Pero la marcha es bastante normal tiene un desequilibrio de pelvis por una dimetría de un centímetro una movilidad limitada pero fíjense que es más limitada al lado derecho donde tuvo solamente la fijación in situ más que del lado donde tuvo el lúm. ¿Usan mesa ortopédica de tracción o lo hacen con la pierna suelta y la van girando? ¿Qué utilizan? Mesa de tracción Y este es el resultado radiológico En un boom No, a mí lo que me pasó perdón yo no soy nadie para pero bueno todas las veces que hubiese una mesa de tracción cuando doy el perfil de la cadera se me rompe la clavija adentro Es eso Todas, todas Bueno, yo quería decirles justamente eso porque fijaciones en situ van a tener que hacer les aviso que les va a caer seguro Y les voy a dar dos consejos Primero, háganlo en mesa de tracción y que lo que se mueva sea el arco en C porque se evitan lo que pasa que o se te rompe o se dobla la clavija Y la segunda cosa que es importante hay una cuestión de orientación espacial en el momento de poner el primer alambre o la primera guía Pongan la primera guía y después mírenla y no la saquen si está mal no la saquen porque si la sacan van a entrar y van a empezar a invocar el mismo sitio de entrada y van a ir a parar al mismo lugar o van a hacer 27 agujeros alrededor del sitio de entrada y no le van a poder invocar Ustedes ponen la primera guía la miran en el frente la miran en el perfil y en relación a esa ya saben si tienen que entrar un poco más atrás un poco más adelante un poco más arriba un poco más abajo o si tienen que ir más hacia posterior o más hacia anterior pero no saquen la primera porque están de vuelta sin ningún tipo de guía Bien para terminar porque se nos va el tiempo fíjense está la evolución 8 años 6 meses posoperatorio casi 9 años fíjense efectivamente tiene una pequeña deformidad del cuello pero fíjense la cadera derecha que es la más preocupante a mi modo de fíjense que es más regular bueno por último último caso ya tenemos que salir uno para para una secuela de artritis séptica y terminamos bueno esta es una chica oriunda del interior con una artritis séptica neonatal de cara izquierda tratada en su lugar de origen que nos concurre a los 8 años con gran cojera con incapacidad con esta secuela de artritis séptica una seduartrosis del cuello de fíjense yo quería preguntarle a Claudio y a Silvia porque nosotros la clasificamos como un cal tipo 3 digamos o mochoila tipo 3 en cual estaría dentro de la clasificación del nudo ICA en nuestra clasificación sería una incongruente sería una tipo 2 no nos modifica a ver no nos modifica digamos si tiene una seduartrosis de cuello o no lo que sí nosotros nos enfocamos en qué relación tiene la cabeza femoral con el acetábulo ¿le harían algún otro estudio en base a esa clasificación qué tipo de tratamiento harían? si un estudio estaría bueno hacerle una si se puede una tomografía o una resonancia estaría bueno si no tenemos resonancia hacer un acentello a ver qué tipo en qué tipo de situación vascular está la cabeza ahí está la acentello porque en el 94 no teníamos si nosotros tampoco teníamos rezo y apelábamos a la acentello la pedimos con dos objetivos uno para ver la vascularización y otro para ver si había algún signo de inflamación de infección remanente bueno estaba vascularizada aparentemente y no había infección decidimos hacer este tratamiento bien osteotomía balizante de fémur injerto en cuello y osteotomía pelviana lo voy adelantando porque ¿y qué injerto le hiciste? abrimos y colocamos injerto autólogo bien las radiografías son malas pero bueno esto es a los dos años y medio de posoperatorio bueno te hago un comentario fíjate que en la también que es diferente la radiografía pero digo ¿cómo mejoró la concentricidad y la congruencia si bien no es una que no tiene cambios como sería el tipo 1 dentro de las incongruentes está mejor mucho mejor la anterior que esta esta es tres años posoperatorio tornillo quedó ahí por vida ¿le harían algo más? ¿les parece bien? ¿qué edad tiene ahora ya? y 12 años y hace 3 de la cirugía y tiene dolor no está muy bien ¿harían algo más? yo creo que por el tipo de lesión que tuvo esto es muy buen resultado ¿sí? por supuesto que no nos vamos a quedar acá me parece que tendríamos que hacer algo más no claudica perdón sí tiene en realidad signo claudica y porque tiene un acortamiento o sea tiene un un cuello varo claro nosotros decidimos hacer una transferencia para mejorar el este la funcionalidad y bueno uno se pregunta muchas veces lo hicimos a los 13 años medio quizás un poco límite pero para nosotros uno se pregunta a veces ¿qué resultado puede tener este tipo de secuelas a largo plazo? normalmente lo que hemos visto es que antes de los 30 años muchos de ellos van yo tuve hace unos años un paciente con una artritis séptica con un METIS que respondió muy mal yo no lo traté de entrada yo cuando lo vi ya estaba ya lo habían operado dos veces el chico evolucionó muy mal hizo una destrucción cefálica y quedó con un muñón de cabeza centrada en su lugar pero con una cadera muy limitada muy limitada con mucho dolor tal es así que a los 14 años tuvimos que hacer un reemplazo de cadera con Claudio Alonso el chico tiene 23 años ahora lo que pasa es que juega la pelota no lo pudimos convencer de que afloje por ahora tiene 7, 8 años de operado uno dice bueno está bárbaro el chico pero tiene 7 años de operado nada más tiene 23 años es decir no sé cuánto malo de durar esta señora tiene ahora 35 años o sea que lleva 27 años de postoperatorio la primera cirugía tiene un índice de masa corporal tuvo 5 hijos parto natural hace zumba cosa que obviamente no le indicamos nosotros está completamente asintomática tiene una dismetría de un centímetro y medio y una ligera claudicación movilidad aceptable para una una cadera tan severa cicatrices antiestéticas pero una radiografía que es promisoria por lo menos por lo menos creemos que a los 40 años va a llegar y una marcha que dentro de todo es aceptable con cierta claudicación por la dismetría y por el componente glúteo pero este por lo menos creemos que a los a los 40 va a llegar sin su prótesis algún comentario y con esto clausuramos porque ya estamos fuera de streaming ¿sigue andando? ¿podemos seguir con caso? también sí ah perfecto ¿alguien le voy a o sea ¿qué opinan de la transferencia troncante era de esa edad? ¿si alguien ha tenido complicaciones? micrófono el tema es hacer después porque en realidad viste los franceses bueno vos sabés bien como los franceses le llaman esta cirugía le llaman reanimación de glúteos es decir que la idea es no hacer la transferencia y quedarse mirando la placa así lo tenés que mandar a hacer rehabilitación en decúbito lateral y trabajar el glúteo medio durante un año al gimnasio dale y dale y dale no sé que no lo hizo no sin embargo bueno está bien pero la idea la idea es si uno tensa el abanico glúteo bueno la idea después es darle trabajo porque normalmente uno ¿por qué lo hace? porque hay una hipotrofia o hay una un trabajo anormal de músculo glúteo medio y glúteo menor entonces uno tiene que salir a trabajar eso como cualquier patología que vamos a tener una atrofia bueno ya que tenemos un poquito de tiempo vamos a mostrar otra otra seduartrosis un resultado un poquito diferente ¿puede ser? esto como enseñanza estas radiografías un año de vida perdón un día de vida esto más o menos 25 de una artritis séptica neonatal que no fue diagnosticada en su lugar de origen tenía una sepsis fíjense para la gente joven la distancia que hay ya con la radiografía simple uno tendría que haber hecho miren a los 20-25 días la artromielitis la secuela que hablaba Silvia hoy a nosotros nos llega así la primera consulta a los 7 años 7 meses pudimos encontrar pudimos encontrar en el hospital de origen la radiografía primigenia por eso se las muestro 7 años 7 meses seduartrosis el cuello no es un hipercrecimiento sino una incongruencia importante con un contacto del trocante diríamos coliosis por la gran dismetría que tiene fíjense esto es en rotación externa rotación neutra y rotación interna otra vez sería entonces para ustedes un grado 2 ¿harían algún otro estudio? yo creo que la estudiaría de la misma manera que la anterior o sea una gama grafía sí depende de lo que tengas claro una resa una gama no teníamos resonancia estaba roto una no bien entonces queríamos ver también hay otro estudio más que se puede hacer lo que es muy interesante que es la no 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 es una tomografía de alto flujo y ve los vasos pero por dentro por fuera por el costado ves la irregación como se hace para las coronarias y ese tipo de cosas eso se puede hacer perfectamente y da una idea digamos anatómica no tanto funcional pero sí bien anatómica de los vasos sanguíneos bueno yo le hice una artografía porque quería ver estar seguro de que había este que era congruente la cabeza femoral que había una seborotosis muy importante ahí se ve el pasaje de medio de contraste quizás ahora no obviamente no lo haría más haría una resonancia magnética no tengo acceso a ese tipo de tomografía que decís Claudio pero lo más probable es que le haría una resonancia magnética bueno y que igual Patricio no está mal hacer una artografía porque vos en la resonancia tenés una imagen pero acá tenés una imagen dinámica entonces por ahí capaz que o sea digo más allá de que tengas o no la resonancia la artografía tiene peso acá porque vos estás viendo toda la cadera en todo su contexto claro y fíjense ustedes la movilidad que existe en rotación interna externa guarda con eso porque antes decíamos que la ventaja de la artografía es que puede hacer movimiento y con la resonancia no eso ahora es relativo es relativo porque nosotros estamos haciendo estudios por ejemplo de por ejemplo para el QIRI 0 o para el QIRI 1 o para el estamos haciendo resonancia en movimiento o sea no es una resonancia dinámica exactamente lo que se hace lo que se hace es poner la posición que vos querés y tirar la resonancia lo que quiero decir no es que va en contra de la fotografía quiero decir que si uno tiene los medios o lo puede hacer es un estudio que uno tiene que saber que existe nada más que eso perfecto bueno ¿qué les parece qué tratamiento correspondería hacer en este caso? ¿cuántos años tiene? este año siete meses o casi ocho años poco menos Andrés vos querés opinar qué te parece qué tipo de tendríamos que hacer algo solo en el fémur algo en el fémur en acetábulo en principio creo que le haría algo en el fémur nada más después veré si me falta cobertura o no pero en principio solo en el fémur y creo que le haría una estetomía valguizante probablemente como parecido a lo que le hiciste anteriormente y alguien pondría injerto adelante en el ¿sí? yo el error fue ese dice una estetomía valguizante y coloqué injerto pero no coloqué injerto autólogo utilice se comenzaban a utilizar los sustitutos en ese momento y entonces al año y tres meses de posoperatorio vemos que el cuello no está completamente pegado ¿no? hay algunos puentes pero fíjense que hay este hay todavía espacios sin consolidar alguien hicimos una tomografía computada y vimos que había algo de puente ¿qué opinión les merece? ¿cuál es la posibilidad evolutiva de esto? ¿harían algo más? nosotros en La Plata y seguramente seguramente ya esta situación haríamos un peroné pediculizado sin duda porque tenemos o sea nosotros no no lo hace un vascular sino que lo hace un cirujano ortopedista o sea que hablamos el mismo idioma y hemos hecho muchos para secuelas de leucemia para necrosis y la técnica la tenemos muy muy afinada entonces estaríamos seguramente un túnel y a través de ese túnel este colocar un peroné pediculizado ¿sí? no yo no tengo opción actualmente no tengo opción de eso así que bueno en definitiva me pareció perdón perdón Patricio en ese momento ¿por qué no le hiciste osteosíntesis? sí, sí esto es al año y tres meses después de la extracción de la osteosíntesis ah le sacaste sí, sí, sí después de la extracción bueno a mí se me ocurrió hacerle una transferencia debido a la la y agregarle injerto una nueva artrotomía injerto y una y una transferencia de trocánter esto es a a los dos años y medio de la osteotomía valguizante y al año de la transferencia de trocánter con el nuevo injerto que colocamos pero en definitiva igual sigue habiendo este en una relación un poquito mejor espacios sin consolidar no se ha obtenido una consolidación completa sí, sí, sí por favor poné la primera placa de todas porque acá estamos hablando de la secuela pero yo quiero hacerles una pregunta 8 de la mañana llegan al hospital y los llaman de neo y que tienen que ver este paciente un paciente chiquitito que tiene 10 días de vida que a lo mejor está seriamente comprometido y que tiene una artritis séptica con esta imagen ¿qué le hacen? ¿alguien le ponen una atracción? ¿le ponen un public? ¿qué le hacen? un día ahí esa radiografía aquella esa radiografía un día de vida ¿qué hacen? ustedes son trabajadores trabajadores infantiles y le dicen tenemos este paciente ¿qué hacen? ¿está drenada la cadera? no, no, no bueno bueno hay que hacer el tratamiento de la artritis el drenaje de la cadera y el tratamiento antibiótico obviamente que corresponda y después hay una cadera que está subluxada aluxada hay que colocar yo le colocaría una vez de public ¿por qué había la ¿qué había la la ¿qué había que agregar también la tenotomía del psoas y después ponerle la férula que usen en el lugar donde sea el public el ponchito lo que fuera pero no hay que olvidarse de la tenotomía del psoas porque si no esa cadera digamos no va no va a ubicarse nunca por el espasmo que tiene el músculo por la infección creo que es importante aclarar que estos pacientes suelen hacer la bacteriemia o la sepsis pero no hacen fiebre el único síntoma suele ser la pseudoparálisis por eso es que nosotros llegamos tarde porque los neonatólogos se las comen a estas exacto que los neonatos tienen hasta el mes de vida tienen un déficit en la inmunidad entonces pueden hacer levantar blancos no levantar inclusive bajarlos o mantenerse normal sin parámetro febril y lo único que marca es que por ahí le duele cuando lo cambian entonces ahí la indicación primera sería nosotros lo que hacemos es pedir una ecografía a ver cómo está esa cápsula drenarlo lavar bien drenarlo siempre es abierto para nosotros nunca es por punción lavarlo bien hasta que el líquido salga claro hacerle la tenotomía del SOAS y ponerle un método de contención y no quedarse en eso repetirle a los dos días por ahí la ecografía porque por ahí si son gérmenes multiresistentes en un chico con una inmunidad baja por ahí vuelve a recoleccionar aunque le dejemos la cadera abierta yo creo que hay dos o tres cosas la primera es que siempre se dice que se drena tarde que la verdad que no estoy 100% de acuerdo con eso porque creo que hay bacterias que tienen tal grado de virulencia con que llegué temprano para dejar una secuela primer punto segundo punto si yo estoy trabajando con Silvio con 5 o 6 personas más de mi servicio que tienen experiencia estaríamos todos de acuerdo que la mejor vía para drena una cadera es la vía interna la que vos quieras pero es lógico porque el drenaje de la articulación va en el sentido de la gravedad cuando nosotros drenaje por vía anterior estamos dejando una parangana ¿no es cierto? o sea que no no es muy lógico ir en contra de la ley de la física y el tercer punto es que o se hace la terotomía de SOAS o se le coloca un aparato de lo que ustedes quieran public el de arnés que quieran porque la cadera el neonato fíjense el trabajo de Ponsetti Sura-Losbon en 1978 digamos hay normalmente una una mala cobertura posterior en el acetabulo entonces se produce el espasmo de SOAS y el espasmo de SOAS luce la cadera hacia atrás entonces ese es el motivo por el cual o bien hay que colocar la cadera en flexión con algún aparato del que quieran o bien hay que hacer una telotomía bueno un comentario solamente yo hice esta pregunta porque una cosa es discutir el periodo secular de esta enfermedad con una cadera centrada o con una cadera luxada entonces a veces lo que no se puede evitar es el daño producido por el germen pero por lo menos si la agarramos a tiempo y la tratamos y la centramos por ahí tenemos una cadera enferma pero centrada que no es lo mismo parece que hay una enorme diferencia por eso hice la pregunta yo te doy la respuesta porque actúe como perito en una causa desgraciadamente estoy actuando demasiado en la cual hay una acusación contra el equipo tratante en el sentido que se dejaron estar y no sé cuánto más y la verdad que yo contesté y con apoyo de la literatura de que no todo no siempre es debido a eso guarda con las cosas que se dicen porque se trasladan a otros ambientes después no como decir parálisis obstétrica ese tipo de definiciones que se dan por ahí que prácticamente se me condenan a un colega y digamos injustamente quiero decir que no es lo mismo en un paciente que tiene un problema inmunocomprometido o que tiene un síndrome de intestino corto o no sé cuánta historia más que tiene una clepsela neumonera ¿no es cierto? a un paciente que está bien nutrido que está perfecto tiene un estafilococo son dos pacientes diferentes por más que actuemos dentro de los plazos teóricamente adecuados entonces guarda con decir insisto se llegó tarde porque no siempre es así bueno vamos a finalizar el caso que tenemos poco tiempo el problema que dice la transferencia del trocante en mayor pero no está solucionada la sedoartrosis a pesar de haber colocado nuevamente injerto entonces ¿cuál tiene una dismetría evidente la paciente ahí se ve inclusive en este escanograma se ven los huecos después del segundo injerto? yo ahí te insisto porque la otra vez te pregunté lo de la osteosíntesis la osteosíntesis tiene que pasar a la cabeza no pero esa es de la transferencia del trocante pero es que nunca le diste compresión al cuello es como tratar una coxavara o sea no está acá la no tengo la de la osteosíntesis pero en esta situación tendrías que hacer lo mismo tendrías que darle compresión o sea probablemente también tengas que curetear pero es lo que hicimos curetear es posible es lo que hicimos acá no está la está la extracción del clavo placa con un tornillo que ya se sacó esto es un año y tres meses de la osteotomía primera valguizante ¿sí? el error fue sacar y no interpretar de que continuaba la sedoartrosis a pesar de que había algunos puentes estoy haciendo la autocrítica ¿no es cierto? y el segundo error probablemente haya sido no colocar otra osteosíntesis al cuello de feno la cuestión es que al continuar con sedoartrosis va a evolucionar hacia una coxavara nuevamente bueno por esas cuestiones ahí se nota como va evolucionando nuevamente hacia la coxavara tiene un ascenso relativo en este momento hasta ese momento era hospitalaria bueno ahí tiene obra social y este como son las cosas en nuestra provincia a veces la obra social la derivó acá a Buenos Aires afortunadamente la tomó un amigo Fernando Salas que le hizo una nueva osteotomía de valguizante y queda así a los 12 años de edad con nueve meses de postoperatorio de la segunda osteotomía de valguizante la tercera cirugía bueno ahí ¿qué es eso? Fernando Fernando la ha perdido porque volvió a la provincia y la perdimos todos no, no él me pasó la radiografía él me pasó la radiografía con el compromiso de que se le dijera la evolución a largo plazo entonces ahora le digo la evolución a largo plazo 33 años 6 meses 21 años de postoperatorio nada más de casa dos hijos asintomática marcha claudicante obviamente tiene una disimetría que nunca se solucionó porque nunca volvió a la consulta una movilidad limitada pero una cicatriz antiestética que llamativamente es lo que más le molesta a la paciente no se queja absolutamente de la cadera sin embargo se queja de la cicatriz la claudicación creo que tiene que ver sobre todo con la disimetría y la insuficiencia glútea obviamente que no ahora le vamos a pasar a a este a a a la radiografía de 21 años de postoperatorio tiene 33 años 6 meses obviamente no es una cadera normal pero está sintomática si llega a los 40 es posible que a esa edad necesite un un reemplazo pero lo importante es lo que quise transmitir con esta serie de casos es que tenemos que tener seguimiento prolongado la ortopedia infantil tiene obligación de tener seguimiento prolongado para poder hablar de resultados y para poder saber que lo que hacemos ahora en un niño, que influencia tiene en el adulto, en toda la vida de esa persona no sé si hay más tiempo estamos fuera acá no hay preguntas bueno, estamos sí, estamos en tiempo, agradeciendo a todos por la presencia sobre todo a los disertantes de parte de Saoti estamos muy contentos con que hayan podido venir participar activamente todos, así que muchas gracias y gracias a ustedes por la participación gracias a todos gracias a todos